Sa, fa, sa, moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, pa' bajo, pa' al lado, pa' al otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Sa, fa, sa, moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para al lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo